bueno pues aquí vamos a grabar que me habéis pedido que grabe cómo va el juego este naruto colección no tengo capturadora tengo grabar con cámara vale así que nos quejéis go se ve mal bueno lo que tenemos el juego requiere instalación vale por cojones que instalarlo cargar una nueva partida aquí no nos deja cambiar nada se supone que habrá que cambiar de juego dentro del menú uno elegir modo tenemos modo misión definitiva entonces un poquito volumen tenemos modo combate libre modo opciones son una moda opción a ver que nos trae aquí dificultad ajuste control ajuste pantalla ajuste sonido esto es para la pantalla vale por si queremos cambiarlo olvidar al modo sonido a ver los idiomas que tiene que hay gente que ha preguntado por los idiomas aunque el juego está creo que está en todos los idiomas vale tan en las voces están en inglés y en japonés y los subtítulos están todo idioma inglés italiano alemán o sea que si lo compráis para eeuu que os va a valer sonido a ver las voces tenemos voces en inglés o en japonés sus títulos sí o no los subtítulos ya depende de donde tengáis puesta la consola si la tenéis en eeuu por saldrá en inglés y lo tenéis en sudamérica os saldrán los subtítulos de español hemos visto dificultad hemos probado combate libre o misión definitiva no sé cómo va esto la verdad no nos da opción a coger juegos supongo entonces tendrás que pasarte primero el primero luego el segundo no sé no tengo ni idea yo no tengo ni puta idea de la serie o sea que yo no sé si esto es el principio de la serie se escucha audio en inglés porque elegimos tenemos también japonés los subtítulos tanto el idioma en inglés en italiano en alemán en español francés un shinobi supongo entonces esto empieza si hemos elegido el modo historia empieza desde el primer juego claro entonces empezamos desde el primer juego nos pasamos como si fuera la campaña del primer juego la campaña del segundo y luego la campaña del tercer juego y si hacemos combate libre supongo que se podrá elegir todos los personajes que hay de todos los juegos no está visto así parecer un juego de rpg en vez de un juego de lucha se ve bastante bien se ve bastante bien namco bandai bandai que guay aquí empieza supongo cargando una ranita está chula la rana bueno carga rápido no va muy lento como la skyrim que tarda 20.000 años en carga un mapa o algo bueno se ve bastante bien no metirlo a ver como va el juego no lo probamos un poquito cargando hermanos que ha pillado la versión de xbox one del juego la cuarta parte si fuera la de playstation 4 pues podría grabar gameplay porque yo no tengo tarjeta capturadora vale esto es tipo rpg yo no lo sabía me creía que era de pelea directamente y ya está bueno por lo menos mejor que un juego de pelea a mi los juegos de pelea por ejemplo los de Saint Seiya tengo uno que era parecido a este que va tipo rol así andando por ahí y luego hay combate pero el resto solo son de pelea a mi los que son de pelea solo no me gusta nada pues nada pues este es el modo este el modo historia empezaremos desde el primer juego luego haremos el segundo juego y luego el tercer juego va en orden no puede elegir como el un chart te elegí uno y luego elegí el otro vamos a probar lo que es el modo libre ¿no? ¿cómo se sale? listo de misiones ¿a que esto tiene misiones y todo aquí? en plan vamos vale vale lo que no sé es como se quita esto tirando los shuriken, ¿eh? a ver ajustes y vale como se sale del juego select vale nada a ver vale select menú inicio star listo de misiones listo de misiones ajuste la cámara ¿vale? pero no me deja salir del juego ah vale vale mira tenemos que meternos en el menú vale vale ¿qué tenemos que meternos en el menú? mira aquí tenemos el naruto 1 naruto 2 y naruto 3 ¿vale? directamente desde el juego no se puede por ejemplo un charter colegio cuando tú te metes te sale entonces lo que tienes que hacer es una vez que tienes instalado el juego te metes aquí te sale ya el primer juego porque está instalado segundo juego tenemos instalado tercer juego vale vamos a probar el 2 ¿estás seguro que quieres salir? sí entonces lo aprobamos el segundo juego y será lo mismo es como el juego completo con un poquito mejores gráficos remasterizados y así es como va el menú que no es una cosa como un charter collection que te vienen los tres juegos en uno ya todo en un menú de inicio no, aquí te vienen todos los juegos en el Blu-ray y lo instala y lo pones ya está directamente cargando no, están por ahí hablando y no se callan bueno ¿cristala estos datos? sí, sí bueno y aquí tenemos el segundo juego hay que instalarlo yeah lo que podemos mirar es lo que ocupa cada juego instalado a ver vamos a mirarlo herramienta de datos guardados ¿cómo ir? es que ya hace un montón de tiempo que no juega un Playstation 3 herramienta de datos de juego ¿no? pues buscamos aquí el 1 ¿no? a ver opciones información mira el 1 está ocupando está leyendo el tamaño mira 4 gigas no ocupa el Naruto el 1 hace más el 2 supongo que será más o menos lo mismo ¿no? el 2 información no viene porque se está instalando todavía pues eso es lo que tenemos señores esto tarda bastante pues si queréis saber algo más sobre el juego aquí ya lo hemos visto mira los gráficos están mejorados te viene el Naruto el 1 el 2 el 3 tú lo instalas y en el menú abajo selecciona el juego puedes seleccionar el primero el segundo el tercer una vez que te metes dentro del juego es como si tuvieras el original no tiene nada diferente bueno si queréis saber algo más me lo decís y grabo lo que pida ¿vale? un saludo y adiós